El iPhone 13 Pro Max es un teléfono que ya lleva 3 años en el mercado, pero aún así es un teléfono que muchas personas siguen comprando. Sin embargo, este iPhone 13 Pro Max realmente será una buena compra en estos momentos, teniendo en cuenta que ya existe el iPhone 16 Pro Max, pues eso lo estaremos averiguando en este video. Y bueno, para empezar, el iPhone 13 Pro Max actualmente se puede encontrar recondicionado en Amazon desde los $600, aunque puede que lo encuentres por más o menos unos $550. Y en lo que es el apartado del diseño, este iPhone 13 Pro Max sinceramente es bastante bonito, y además está disponible en colores bastante bonitos, y en términos de dimensiones estamos hablando acerca de un teléfono grande con un peso de 240 gramos. Además, este claramente tiene certificación IP68 y carga alámbrica via MagSafe, y como tal es un diseño que se sigue viendo relativamente actual, lo único es que los colores son completamente distintos a los de los últimos iPhone, y además en los costados tenemos acero inoxidable en lugar de titanio. Y lo otro es que no tenemos el botón de acción, tampoco tenemos USB tipo C sino Lightning, un aspecto el cual podría hacer diferenciar para algunas personas, y además en la parte frontal tiene ese notch reducido en lugar de la isla dinámica. Pero en definitiva, este considero que sigue siendo un muy buen diseño, y en lo que es el apartado de la pantalla tenemos nada más y nada menos que un panel de 6,7 pulgadas, a resolución 1.5K de tipo Super Retina XDR OLED con HDR10, y con un nivel de brillo máximo en exteriores de 1000 nits, y de forma general sinceramente es una muy buena calidad de pantalla. Por lo tanto, esta pantalla del iPhone 13 Pro Max me parece que sigue estando completamente actual, y respecto a los últimos iPhones solamente se queda por detrás en el nivel de brillo. Pero bueno, ya en lo que es el apartado de la potencia, este tiene el procesador Apple A15 Bionic, acompañado de nada más y nada menos que 6 GB de RAM, y bueno, este es un procesador que actualmente da más o menos 1.300.000 puntos en las pruebas de rendimiento en AnTuTu, lo cual quiere decir que si bien ya no está en lo más top, aún así sigue siendo más que suficientemente potente. De hecho, sigue teniendo prácticamente potencia de gama alta, y de momento con este teléfono no tienes que preocuparte por el rendimiento en lo absoluto. Ya en lo que son las cámaras, tenemos un sensor principal de 12 megapíxeles copcal 1.5, acompañado de un ultrawide de 12 megapíxeles copcal 1.8, así que tenemos un muy buen sensor ultrawide, y además tenemos un telefoto de 12 megapíxeles copcal 2.8. Estas son unas cámaras que son bastante buenas, y si bien son cámaras que ya se quedan por detrás de las de los iPhone 15 y los iPhone 16, aún así son cámaras que siguen siendo decentes, y para una persona que venga de un iPhone más antiguo o que venga de un teléfono de gama media, créeme que estas cámaras incluso te van a impresionar, porque realmente estas son unas buenas cámaras, incluso considero que son decentes para creadores de contenido, y en este apartado me parece que aún merece la pena. Ya en lo que es el apartado de la batería, tenemos nada más y nada menos que 4.300.000 amperios, con una carga rápida de 20 vatios. Esta es una batería bastante, pero bastante buena, siempre y cuando esté en buenas condiciones, porque ya si está desgastada, pues en ese caso no, pero estando en buenas condiciones, esta batería créeme que te podría estar dando el día de uso sin mayor problema, y es una batería que sigue siendo más que decente, pero este muy seguramente lo comprarás recondicionado, por lo tanto mucho ojo con la condición de la batería, y en lo que es el apartado del software, este teléfono tiene iOS 18, lo único es que este no tendrá las funciones de Apple Intelligence, pero por lo demás este tiene iOS 18 funcionando perfectamente, y de hecho no me parecería para nada raro que a este aún le queden 4 años de actualizaciones, lo único es que como este no tiene las funciones de Apple Intelligence, pues es probable que se quede obsoleto cuando las funciones de iOS se vuelvan un estándar, por lo tanto mucho ojo con eso, pero por lo demás es un teléfono que sigue funcionando perfectamente, y de hecho respondiendo a la pregunta de que si merece la pena o no en 2024, yo diría que sí, y en definitiva me parece de las mejores opciones en Apple en relación calidad-precio, lo único es que ten en cuenta que por un precio similar puedes encontrar un iPhone 14 Pro, el cual es mejor en prácticamente todo, a excepción del tamaño de pantalla y la batería, por lo tanto si tú sí o sí quieres un teléfono grande y no quieres o no puedes gastar más de 600 dólares en un iPhone, en definitiva este iPhone es una muy buena opción, pero de nuevo te repito que ten muy en cuenta el tema del Apple Intelligence, que muy probablemente durante los próximos dos años se vuelva un estándar, pero como tal, no sé ustedes, pero a mí este me parece que ha sido de los mejores iPhones hechos en los últimos años, es que vamos, que simple y sencillamente ha sido supremamente completo en todo, pero bueno gente, esto fue todo por hoy, no olviden de dar su like y dar sus primeros comentarios, y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.